Gracias a Dios, bueno, nos tocó un día como soñábamos, bueno, y aparte con la gran cantidad de participantes. Bueno, la verdad que contento porque, bueno, conocemos de las condiciones del Flaco, así que contento por él porque, bueno, pudo hacerlo en un récord muy lindo para esta localidad. Así que, bueno, agradecerle a todos los participantes por esta fiesta saludable que estamos viviendo hoy. Internavacio, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un honor estar por primera vez acá en la carrera. Este camino lo hice un montón de veces entrenando, pero nunca había podido competir, así que felicitar acá al presidente comunal, a mi viejo que estuvieron en la organización, sé que los dos le pusieron mucho esfuerzo y la verdad que hoy salió una fiesta con muchos corredores. La verdad que para un pueblo como San Jerónimo es una cantidad enorme de corredores y seguramente porque las cosas se hacen bien y, bueno, esperemos que esta fecha quede instaurada en el calendario. ¿Había una estrategia para ganar esta carrera o se salió a fondo del vamos? No, yo salí tranquilo con el pelotón a ver a qué ritmo iban. Como noté que iban a un ritmo un poco demasiado lento para mí, decidí correr a un ritmo que yo mismo me programé, traté de pasar los parciales, corré parejo y, bueno, salió todo perfecto. Y, bueno, ahora a esperar a mi señora que después de un año volvió a correr y decidió venir a esta carrera después de tanto tiempo. Así que, bueno, hoy venimos los dos a competir. Así que una alegría enorme estar acá en San Jerónimo del Sauce. ¿En cuánto tiempo se hicieron los 10 kilómetros? En 33 minutos justo. Yo estaba parado un poquito menos, pero, bueno, sobre el final pude darme el gusto de llegar con mi hijo. Que, bueno, la verdad que una alegría enorme. Muchas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones por la maratón. Gracias a vos. También quería agradecerle a Juan Carlos, como veníamos hablando, Tarnabacio, que, bueno, que estábamos trabajando en conjunto y poder disfrutar esta verdadera fiesta. Gracias. Gracias.